Para mí, el amor es hacer feliz al otro antes de pensar a su propia felicidad. Para mí, el amor es la risa. El amor es una inversión en el tiempo para nuestra felicidad. El amor es una prueba de cariño hacia otra persona. El amor es vivir cosas felices y no con alguien. Solo el amor nos hace ver las cosas ordinarios de una manera extraordinaria. El amor es compartir momentos con personas que amamos. El amor es el apego hacia una persona muy importante. La única flecha que puede alcanzarme es la de Cúpido. El amor es un libro que escribimos días tras días sin saber el final. El amor es una flor que se abre al mundo. Es el sol que se levanta por la mañana. Es la sonrisa de un niño en la calle. Para mí, el amor es a la vez alegría y sufrimiento y es esencial para la vida. Para mí, el amor es estar con las que amamos. El amor es crecer, cuidar, caminar, sentir y sentirse, comunicar, abrazar, colorear la vida. La más bella historia de amor es la que tejemos con nosotros mismos. No podemos amar sin amarnos.